¿Qué onda? ¿Ajonotes? ¿Cómo se encuentran? La noche de hoy Espero que se encuentren increíble Por el título, obvio, ya saben que vamos a jugar Y la verdad quería como que hablarles un poquito Como dialogar de este modo de juego Que la verdad yo lo encuentro súper interesante Antes de empezar, no olviden usar mi código Jesus-ASMR en la tienda de Fortnite Y suscribirse al canal, por favor Significa mucho para mí y me apoyan demasiado Igual consideren volverse miembros del canal Bueno, continuando con este modo de juego Que se me hace súper cool Porque, no sé, en el último mes Que, bueno, como que les voy a empezar ahorita a contar de mi vida Y así, en el último mes Mi vida ha cambiado bastantito Que, digamos, he estado muy ocupado recientemente No he tenido casi tiempo de jugar Y ese tipo de cosas Y por eso Tengo que bajarle el audio a esto Porque de verdad que no escucho nada A ver Mezclador de volumen Si de verdad aquí es mezclador de volumen GeForce Y esto ya le bajé Porque de verdad que no me escucho Te juro que no me escucho Bueno, como les contaba El último mes El último mes he estado súper súper ocupado Y lamentablemente He tenido muy poquito tiempo de jugar Fortnite La verdad es que solamente me he conectado para grabar Para seguir trayendo contenido para ustedes Y pues Lo único que me ha dado tiempo como de jugar Es este modo de juego De como zombies o algo así Que me terminó gustando mucho Y yo pensé que iba a ser Un modo de juego súper olvidable Nada especial Pero Como en los En mis descansos En los momentos que tengo libre Y así Entro a una partida rápida Y No sé Es divertido Me gusta mucho Me ha ayudado a A distraerme bastante Yo sí me olvido De lo que estaba hablando No sé si Lo he jugado Lo juegan mucho Pero bueno Yo tengo como mi técnica Que uso La primera Antes de que empiece La primera Lo que trato de hacer es Reunir muchos materiales Y armas decentes Preferiblemente Algún arma Como algún AR O algún subfusil Cosa que no tengo ahora La verdad Que terrible Esta escopeta Me gustan La escopeta La escopeta de combate No sé por qué dicen Que es mala A mí me gusta Bastante La escopeta de combate Especialmente Porque las personas No se esperan Que les de ese escopetazo De muy lejos Ya sé que voy a usar Una pistola Por si no lo sabían La pistola Es una de mis armas Favoritas Me gusta mucho Y esta nueva Que me dieron Que cambiaron La pistola Normal No me disgusta Todavía la estoy probando Me estoy adecuando Un poco a ella Pero realmente No me disgusta O la pistola morada Jackpot Jackpot Bueno Como estoy un poquito Distraído Buscando cofres Y platicando Con ustedes Que Ya se me olvidó Realmente De lo que estaba Platicando La verdad Y pues Que sé Me olvido Buscar materiales Pero bueno Hay armas Pero no importa No importa No importa Porque El troco Según yo El troco Es que En las primeras En las primeras Rondas Los zombies Están un poquito Más sencillos Entonces Yo recomiendo Yo recomiendo Dedicarte A eliminar A los zombies Y buscar Armas buenas Porque sueltan Armas buenas Y cual es importante Tener muchas balas Porque en este modo De juego Se necesitan Muchas Muchas balas Y cual es muy importante Muy importante Tener El paquete De sorbos Muy pero muy importante La mejor escopeta Que pueden encontrar En este modo De juego Es La escopeta De tambor Creo que se llama La escopeta De tambor No me he encontrado Una Pero Es muy importante Que encuentren Una Especialmente Si quieren Si lo que quieren Es eliminar A la guardiana De cubo De cubo Es muy importante Que encuentran En una Porque la verdad Esta buenisima Para eso De hecho La escopeta De tambor Yo le llamo Asesina Asesina De cubos Mata Asesina No Mata guardianas De cubos Mata No Ay no me acuerdo Como le llamo Pero según yo Mata guardiana De cubos Si creo que si Ese es el nombre Es el nombre Que le habia puesto Porque La mata Super Rapido Esta Buenisimo Para eso Y Hay otra La ballesta Doble Creo que se llama Casa de muños Esta esta Muy buena En este modo De juego A esta yo le llamo Mata jefes Porque Esta buenisima En la ronda Final Cuando tienes Que acabar Con el jefe Te resulta Muy útil Es importante Tener un Lanza calabazas El lanza calabazas Todavía esta disponible En este modo De juego Eso O un cojete No un simple cojete En las primeras Rondas No sirve mucho Pero En las rondas Mas avanzadas Cuando hay Demasiado Los zombies Es Bastante importante Tener un Lanza calabazas Y lanzarlo Lejos De ustedes Para que no se vayan A matar Porque Se juntan Demasiados Y la verdad Que les termina Salvando La vida Por lo que 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 Miren mis edits Ya soy pro Uy No, ya soy pro Miren Miren, miren, miren Ay no Se ve malo Cuantos mats Tengo Tengo Muy poquitos Mas No importa Cuando se empiece A mover el círculo Voy a estar formiendo Mas Porque es que Aquí no hay arboles No me gusta Estar Perdiendo el tiempo Rompiendo estructuras Porque dan Muy poquitos mats Desde mi punto de vista Está claro Ahí vienen Algunos Otra cosa Por lo cual Es muy importante Tener materiales Es porque La zona Se mueve Medio raro Entonces Atraviesa Por lugares Que son Difíciles Muy casi imposibles Cruzar A pie O sea Si o si Necesitas Un Un Bouncer Necesitas Un ¿Cómo se llaman? Los trampolines No se llaman Bouncer Se llaman Los trampolines Morados Necesitas uno de esos Tiene más de un mes Que no juego Fortnite Por jugar Solamente grabo Perfecto 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 Este igual Te sirve bastante Con la estesina Del cubo Pero Yo recomiendo Si o si Que te busques Un ¿Qué arma dije? Que te busques Un ¿Cómo se llaman? Miren Miren Para esas ocasiones Sirve Porque a la compa A la compa Ya salieron A matar Y los salvamos Lo chido Es cuando Te salvas A ti mismo Obviamente Tienes que Correr Lo suficiente Para que la horda Este lejitos Y se los tiras Y así Ya te salvas Sin matarte Porque Lo que me pasaba Cuando empezaba A jugar este juego Es que lo tiraba Cerquita de mi Y me terminaba Montando yo Otra arma Que está muy rota En este modo De juego Es el El ¿Cómo se llama? Ahora que Me acuerdo No verifique Si estoy grabando Por favor Casi me muero Del susto Pensé que no había Apretado el botón De grabar Les juro que Me dio un ataque Porque Me ha pasado Me ha pasado Muchas veces Muchas veces Que me olvido De apretar El botón De grabar Muchas Muy bien La cuadraña Está muy buena En este modo De juego Pero se vuelve Un poco Peligrosa 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 Se vuelve un poco Peligrosa Cuando empiezan a salir Los zombies Que explotan Porque Que digamos No es muy fácil De controlar No es muy fácil De controlar Entonces Lo que sucede Es que Tú la estás usando Y matas A uno de los De los zombies Que explotan Y ya Ya valiste O sea Te terminas matando A ti mismo Al principio Algo muy frustrante Que me sucedía Es que Como No tengo Un squad Yo siempre juego Feel Pues no tengo Forma de comunicarme Con los demás De mi equipo Y lo que sucedía Es que Los demás De mi equipo Les disparaban A esos zombies Que explotaban Que estaban Junto a mi Y al dispararle A estos zombies Me terminaban Matando a mi Y yo No puede ser Por favor No le disparen Que frustrante Creo que Lo más frustrante Hay dos cosas Un poco frustrantes De este juego Ya sé que dije Que es muy relajante No le quito Relajante Pero obviamente Tiene que ser emocionante Para que Me guste Y bueno Hay dos cosas Como que medio frustrantes De este juego Y la primera Es que Son los zombies Que explotan Especialmente Cuando tienes la guadaña Y te terminas Matando a ti mismo Y la otra Es cuando Los demás Compañeros De tu equipo Le disparan Por aquí Está el asesino Del cu Está boxeada Son demasiados Oh A eso me refería A eso me refería A eso me refería ¿Dónde está? ¿Dónde está la asesina? ¿Dónde está? Ya la vi El troco Es esperar A que se ponga En su En su esta cosa Y darle con todo Ahora Para lanzar El cohete Nos tenemos que alejar Y disparar Exacto No, 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 no Ya está muerta Ya está muerta Es nuestra Listo Soltó Una guadaña Que dijo Definitivamente Voy a dejar esto La guadaña es buena Definitivamente es buena Porque Nos salva demasiado Y una de las cosas Más 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 Mejores De la guadaña Es que nos permite Recuperar Vida Así es O sea Cuando vamos Haciendo eliminaciones Recuperamos Vida No Lo uno Es que tenía Suficiente Vida Como De verdad Oye Otra cosa Que me fastidia Son los Los zombies Que explotan Estos Aún no estoy Muy seguro Para que sirven Pero Pues De algo sirven No Lo bueno Es que Cuando agarras Uno Se mueren Todos los zombies Que están alrededor Y te dan los puntos Así que Perfectísimo Para mi Estos zombies Que explotan Los Odio Los No Son demasiados Son demasiados Ok Ok no No me contó Los últimos No importa 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 Ok Tengo Todas las armas Que necesito Pero No estoy seguro Si ya es la ronda Final La verdad Prefiero agarrar Los sorbos Bueno Solo son los sorbos Solo son un pack De sorbos Así que no No me sirve tanto Pero En la ronda Final La verdad Es que Lo que más sirve Son Los rifles De asalto Los cazademonios Y las curas Si o si Curas Necesitas Los más packs De sorbos Que necesites Que encuentres Las armas Que normalmente Nos sirven En los modos De juego Normales Que son casi Inútiles Me causa Mucha gracia Eso Pero Las armas Menos Utiles En el bar Royal Son las que son Más útiles Aquí La zona Está muy pequeña Todavía no es La La fase Final Ok Igual Yo creo que ya tengo Suficientes balas Para Cuando llegue La hora De enfrentar Al Boss Igual Está buena La guadaña Para Uy Rápidamente Si estás en la tormenta O si Los zombies Te empujaron Lejos O algo así Igual Para Contrarrestar A los zombies Que te tiran La cosa Esa De hielo Está muy buena Porque Inmediatamente Activas Como el Boss De la Guadaña No sé O sea Esta cosa Que te hace Correr Rápido Se rompe El hielo Y puedes Recobrar El rumbo Una vez Me pasó Que estaba Intentando Matar A los zombies Yo pensaba Que tenía La guadaña Pero Lo estaba Dando Con el Pico Hubo Una vez Que jugué Que la verdad Me sentí Super Bravo Porque Maté Pensé Que tenía La pistola Les juro Que pensé Que tenía La pistola Ya Los tiralos Tira Los tiralos Tira Bueno Ah Eliminar El jefe Final Obviamente Le di con todo No Pero El último golpe Se lo di a Vico Me sentí Me sentí Super bien O sea Se siente Chido Les digo Eso es lo que me gusta Este mod de juego Es bastante Gratificante Tiene Un cierto nivel De complejidad Pero Es más Es estrategia Y es tiralos Por eso Joder Son mis de hielo Me cagan Bien Ahorita Ahora me caí Directo De la tormenta Y de la que me salvé Ahora estoy en la tormenta Vámonos Tengo poca vida Pero lo bueno Es que con agua daña Recupero No solo escudo Sino que recupero vida Y recuperar vida Es algo Muy importante En este mod de juego Pero muy importante Muy importante Muy importante Muy importante Muy importante ¿Qué necesitas? Esto No sé qué necesitas ¿Estás bien, compa? ¡Ah, no! ¡El jefe, el jefe! ¡Compá, me distraes! ¡Compá, me distraes! Ok Lo que hago yo siempre es como medio construir una base Y dispararle ¿Qué hago con estos? Lo de la skypeys es algo que he hecho Ay, no, 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 no Pero si construyes muy alto Y tu equipo no te ayuda Al final, cuando está chiquita la zona Terminas valiendo cacahuate Porque te caes Así que el chiste Sí, hay que construir Como una skypeys para que no te persigan los zombies de abajo Para que no te molesten Pero una skypeys ligeramente bajita Ligeramente chaparra Una skypeys ligeramente chaparra No, se sigue disparando Sí, voy a tirar a mi compañero No, no hay nadie ahí Sí hay No, no hay nadie Qué bueno que no hay nadie La otra vez que estaba jugando Casi tiró A mi compañero No, de hecho lo tiré Sin querer Quería editar para dispararle Al jefe Y me terminé Terminé matando A mi compañero de equipo Y me sentí Una santa basura De verdad Tengo muy poquitos materiales Para lo que intento hacer O no Igual por eso es muy importante tener Shit Oh no Casi, casi Casi, casi Que terminó Matándome De verdad Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Tienes relativamente poca vida El chiste de la skybiz Chaparra Es que No nos molesten Los zombies de abajo Ese es el chiste De la skybiz chaparra Chaparra Significa bajito En México Como Corto de altura Voy a intentar otra vez Mi Hazaña De Dar el último El último golpe con pico Pero No les prometo nada Hay que alejarse de las torres Estas Porque Cuando te acercas a una Ok, tiene poca vida No importa No importa No importa No, no Ok No sé si se logre Vamos 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 No puedo haber logrado Pero me ganó la apariencia ¿A qué hora se murió Todo mi equipo? ¿A qué hora? Ay no De verdad Es que me toca Un puro Inter Inteligente Ah Lo dejé súper Bajito de vida Pero de verdad Que se me juntaron Todos los zombies Todos Todos se murieron Lo bueno es que Esto es Bastante Divertido Ay no puedo creer Está labrando el perro Lo siento mucho De verdad No voy a lograr Editar eso Pero Bueno Si este video Lo llegan a ver Espero que lo disfruten Obviamente No sé si voy a terminar Subiendo el video Por el problema Del perro este La verdad Es muy molesto Pero Espero que se hayan divertido Y que estén Listos para dormir Nos vemos La próxima Buenas noches Buenas noches